En este episodio de Peruanos en el Mundo conocemos a Buenos Aires al lado de un locutor peruano que está rayando en una radio comunitaria. También hablamos con el célebre Cholo Conché, quien nos dice por qué vale la pena vivir en Argentina. Además, los peruanos que venden de todo en el célebre Barrio de la Boca. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo desde Buenos Aires. Peruanos